Para gente así, medidas drásticas. Nos referimos a los ciudadanos que contaminan el medio ambiente tirando basura en las calles o en cualquier lugar sin estar conscientes de las consecuencias que esa insignificante basurita podría traer. Desde tapar las alcantarillas hasta ocasionar inundaciones, la basura se ha convertido en uno de los más grandes problemas en las zonas urbanas, pues los ciudadanos parecen no percatarse de que tirar desechos en las calles es peligroso y sobre todo. Una bill cochinada. Este jueves, el alcalde municipal de La Verde Antequera, Hugo López Hernández, informó que se comenzarán a aplicar nuevas medidas con la intención de hacer un llamado a los ciudadanos a mejorar el manejo de sus desechos. López Hernández exhortó a las personas a no dejar la basura en vía pública, pues de lo contrario serán sancionados con castigos que los podrían llevar hasta la prisión. Así que, con base en lo establecido en dicho reglamento, el ayuntamiento de dicha ciudad no dudará en hacer uso de sus facultades para castigar a quienes cometan ese delito, y las multas no son nada suaves, pues irán desde los 253,87 hasta los 844,90 pesos. La contaminación por plásticos están solo y usos de causa de los estragos graves en la vida del planeta en Oaxaca. Imágenes vía arroba noticias maps pic punto twitter punto com barra o la 8x5 cir a j español arroba plus espanol. Octobre 5, 2018 Aunque la multa económica podría parecer insuficiente, no es la única opción, pues López Hernández dijo que si el individuo que contamina reincide en la acción, podría verse obligada a cumplir hasta un día y medio en prisión. Con información de The Mexico News, Reporte Oaxaca y Cuadratín Foto Tomada de Ayuntamiento de Oaxaca Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.